Así que voy. Muy contenta de poder hablaros de una nueva conciencia, una nueva concepción de lo que es justamente gestar de forma más consciente, valga la redundancia, maravillosa y lo que es también cómo afrontar cuando a determinadas personas la vida le trae aparentemente problemas de fertilidad y cómo poder vivirlo de una manera más conectada, que ese proceso pueda ayudar a que en vez de alejarnos más del cuerpo, alejarnos más de los procesos de los ciclos, alejarnos más de la escucha, de nuestra intuición, de nuestra feminidad, de nosotras mismas, el resultado pueda ser justo lo contrario. Y así es como lo he venido acompañando estos años. Así que os cuento así como un poquito a grandes rasgos lo que es la estructura del programa de Psicofertilidad, este reto de seis semanas para potenciar y sobre todo conectarnos con ese potencial de fertilidad que somos. Que somos a un nivel profundo, ¿vale? No a ese nivel consciente, presente, en el que yo he intentado algo durante un tiempo y no ha sido, ¿no? Sino a un nivel, yo hablo de que es, y es la sensación, ¿no? Que tienen muchas personas que hacen este proceso desde ese trabajo personal, ¿no? Son esos hijos deseados y no exigidos, ¿no? Cambiar ese paradigma, ¿vale? Entonces yo directamente hablo de Psicofertilidad como un paradigma diferente para acercarnos a ese potencial de fertilidad. Fertilidad tiene que ver con esa conciencia de que nuestro cuerpo, volver a la conciencia de nuestro cuerpo como parte de la naturaleza, con esa conexión a la naturaleza y con esa conexión a esa vida que da vida a todo. Y a ese sabernos parte de ese milagro de vida, no pensarnos algo aislado de eso, ¿vale? Entonces desde ahí vamos a buscar una apertura desde otro espacio que yo entiendo más posibilitador, en el que nos liberamos de creencias, ¿vale? De patrones, de limitaciones de la mente, ¿vale? Pues ya tienes más de 40 años, tuviste no sé qué, ya te dijeron que ibas a tener dificultades o a lo mejor es que no soy buena madre o me da miedo el parto o limitaciones de la mente, ¿vale? Que influyen en el cuerpo, vamos a esa conciencia de cómo realmente buscando un espacio de una mente más natural y una vuelta a la conexión con el cuerpo, con cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo de una forma más femenina, menos desde la exigencia y más desde el amor a nosotras mismas, nos podemos abrir a esa conciencia, a esa concepción de fertilidad más plena y más amplia que la que es estoy ovulando y soy fértil, dejo de ovular y no lo soy, ¿no? Es otra concepción como más profunda, ¿vale? Y esta es la propuesta que quiero haceros, ¿vale? Entonces dentro de lo que es este programa de estas seis semanas, lo que haremos durante seis semanas es un recorrido por, cada día hacemos un trabajo bajo hipnosis, ¿vale? Ahora os explico un poquito sobre esto, es un recorrido que yo he ido trabajando, yo he ido así como elaborando en el tiempo, en el que empieza liberando bloqueos y limitaciones, hay una parte que eso continúa pero ya vamos elevando, conectando con otros planos, ¿vale? Conectando con el cuerpo, conectando con esa conciencia de los ciclos, conectando con la confianza en la vida, conectando con la información de la paciencia, ¿no? Que igual a lo mejor en un primer momento no se tuvo porque tenemos que tener claro que estamos en un sistema en que queremos las cosas y las queremos ya. Yo voy a un supermercado y compro un limón, no siembro una semilla de un limonero y lo cuido hasta que crezca. Funciona nuestra mente de una forma que no es natural. Entonces cuando nos estamos frente a un proceso que sí que lo es, a veces no sabemos, ¿no? Y toda esa fricción entre una mente que no funciona de una forma natural y un cuerpo que sí que lo es, lo que provoca son esos desajustes en los que ya el sistema empieza a tener estrés, adrenalina, tatatatatatata, exigencia, desconexión, tal dolor, sufrimiento y ya nos vamos elevando cada vez más, ¿no? Entonces es ese trabajo en estas hipnosis para ir conectando con el visualizarse madre, el abrirse a la prosperidad, al conectar con la tierra, conectar con nuestra matriz, unido a un trabajo que voy haciendo con vosotras, mientras tanto, que tiene que ver con el habitarnos, con el habitarnos desde un lugar diferente, y yo eso lo trabajo mucho con el trabajo de meditación, respiración y voz, ¿vale? Que luego vamos a hacer una pequeña práctica con esto para que podáis sentir un poquito cómo es, ¿vale? Creo que desde esos dos lugares estamos dándonos un espacio para unificar cuerpo y mente, porque es importante que trabajemos ambos, ¿vale? Es importante, si yo sigo con una creencia que me está limitando, por mucho que me alimente bien, conecte con mi matriz y demás, si yo sigo negando con esa creencia, no hay una coherencia entre ambos, ¿vale? Y al revés, si yo estoy trabajando mi mente y me visualizo, medito todos los días, estoy abierta al merecimiento desde la mora, tal, pero no conecto con mi matriz, no caliento este nido, no lo habito, pues sigue habiendo una fricción de que hay una parte de mí que va hacia un lado y otra parte de mí que va hacia otro, ¿no? Entonces en ese programa, en esas seis semanas, puse seis porque un poco ese recorrido, sí que lo he venido haciendo en seis sesiones y realmente tiene un, en mi experiencia así funciona bastante bien, luego a lo mejor alguna persona desde el principio puede sentir que ha desbloqueado algo o a lo mejor alguna persona a veces necesita alguna sesión individual conmigo, en regresión o algo así porque hay algunas cosas concretas, ¿vale? Pero así como en general, ese programa en seis semanas está funcionando muy bien y combina esto, ¿no? El trabajo de la práctica en que cada, os doy como unas pautas cada día para conectar con vosotras, bajar la energía a la matriz, ¿no? Muchas veces os sonará a las mujeres que hasta ahora habéis tenido dificultades para concebir que no os llaméis infértiles, ¿vale? Porque eso es como entrar en un paradigma que no posibilita nada, ¿no? Lo que es, lo que muchas veces, por ejemplo, hacéis acupuntura, medicina china y os dicen que tenéis el útero frío o la matriz fría, ¿vale? Eso quiere decir que hay tensión y también desconexión, ¿no? Las partes de nuestro cuerpo donde no estamos tanto, están más lejos, ¿no? Como en las puntas de los dedos, de los pies, de las manos, tienen menos sangre, ¿vale? Entonces, hay una parte muy importante de la matriz que es volver a habitarla, permitir que se relaje, respirar, llevar la respiración profunda de nuevo, sentir, ¿vale? Sentir, ¿vale? Y de esa manera es como podemos volver a sentir que estamos conectando, que estamos habitándonos, que estamos sintiendo, que estamos relajando y cuando relajamos un órgano, de repente la sangre vuelve, ¿vale? Si yo tengo mi matriz muy apretada, muy dura, muy rígida, ¿vale? No pasa sangre, ¿vale? Cuando ya voy relajando la matriz es que lo vais a ir sintiendo, ¿no? Vas a ir sintiendo así como ese pulso, esa energía, esa vida, ¿vale? Y es ese contacto con nuestra energía sexual y con nuestra energía creativa que no tiene tanto que ver si estamos abiertas a una concepción natural, a una concepción asistida, es que estemos en contacto con nuestra matriz, ¿vale? Para recibir la vida también, ¿vale? Y para que cuando se recibe, ese embrión realmente tenga sangre, tenga posibilidades de avanzar, ¿vale? Y luego sobre todo yo creo que más que nada, como por así decir, el éxito de la concepción más o menos, que yo estoy convencida que sería mayor, ¿vale? Pero lo que yo más confío, ¿vale? Es que se llega a la concepción, cuando se llega, ¿vale? Se llega desde otro lugar, ¿vale? Desde otro lugar de lo que estaba diciendo antes, de menos exigencia, de más presencia, de más conciencia, desde un lugar más femenino, más conectado, ¿vale? Con más confianza en vez de miedo, ¿vale? Más conexión ya no solamente con el bebé o con el ser que recibas, sino más conexión también contigo, con tu cuerpo, habiendo limpiado muchas informaciones de lo que sucede en ese proceso, ¿vale? De llegar hasta ello, porque hay veces que hay abortos, hay veces que hay, bueno, pues mucho tiempo de frustración, hay veces que hay pues mucho dolor, ¿no? Pero pues todo eso está ahí también, energéticamente en esa parte de nuestro cuerpo y también en nuestra mente, ¿no? Entonces como limpiar todo eso y llegar a esa gestación más conectadas con el amor, con la vida, con el porqué, haber tomado ese tiempo, yo os lo digo así, ¿no? Como ese tiempo de preparación, ¿no? Ese tiempo, o sea, como más conscientes de qué ha sido un tiempo de preparación, de ese camino que ha llegado hasta ahí, ¿no? Que nos ha llevado hasta ahí, de habernos preguntado qué es lo que queremos limpiar de nuestro linaje, de nuestra vida, de ese proceso, qué es lo que queremos ofrecer a ese nuevo ser, por qué queremos ser madres, ¿no? Acompañar también en la pareja, de por qué se quiere, si hay una pareja, ¿no? Por qué se quiere tener un hijo, qué es lo que queremos ofrecerle, qué es lo que siento, ¿no? En mí, qué quiero ofrecerle y desde dónde, ¿no? Entonces todo es todo ese proceso, ¿vale? Quiero hacer un poquito de práctica, porque ya os dije también, pero antes comentaros un poquito sobre la hipnosis, ¿vale? Para que conozcáis, porque así como técnica, al menos en España, es bastante desconocida y lo poco que se conoce, pues se conoce mucho con respecto a lo que es la hipnosis de escena, que no tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer. Yo a veces digo, bueno, puedo tener más o menos gracia, pero es lo que no pretendo hacer un show, ¿no? En la clínica, yo como psicóloga clínica, ¿vale? La hipnosis la trabajo como un estado amplificado de nuestra conciencia y amplificado no es menor, es mayor, ¿vale? En el que a través de esa relajación profunda, esta parte de nuestra mente más analítica, cuando estamos conscientes, que está más despierta, se relaja y nos permite esa conexión con nuestra parte subconsciente, ¿vale? Entonces lo que hacemos no es que estamos menos conscientes, sino que estamos más conscientes. Yo lo que quiero es que tengáis más coherencia entre la mente consciente y la mente subconsciente, ¿vale? Porque a veces queremos una cosa, pero parece que hacemos lo contrario de lo que queremos, ¿no? Es como, quiero estar más tranquila, ¿no? Quiero tener un hijo, pero me ocupo un montón de tiempo en otras cosas, tal, 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 que me ocupan mucho tiempo, que me estresan, ¿qué tal, no? ¿Por qué? Por ejemplo, pues a lo mejor hay un miedo a fracasar o un miedo a conseguirlo, pues voy a observar ese miedo para dejar ir ese miedo y dejar de hacer cosas que me alejan de lo que realmente quiero, por ejemplo, ¿vale? Entonces en la hipnosis lo que vamos a buscar es esa coherencia entre la mente consciente y la mente subconsciente, ¿vale? Esa coherencia que os va a ayudar a que toda la energía la puedes poner en esa dirección, ¿vale? En este caso es en la dirección de poner lo máximo de vosotras para abriros al milagro de la vida. No es otra cosa que esa. Yo no creo tanto que una vida se consiga o se deje de conseguir, pues ahí está el misterio, ahí está el milagro, pero hay otra parte que también es real, que somos nosotras otro milagro, ¿vale? Entonces no estará tan alejado de nosotras cuando nosotras somos también ese milagro. Entonces la cosa más es sentir que ponemos lo máximo de nosotras para abrirnos a que eso suceda, ¿no? Esa es la perspectiva que yo, en la que yo me siento coherente de acompañaros, ¿no? No tanto que os digo que es que esto va a tener una probabilidad muchísimo mayor de éxito, de tal, sino sí que sé que yo puedo acompañaros a que os sintáis mucho más cerca de vuestro potencial para abriros a la vida, ¿no? De esa sensación de hay un punto en el que dices va a suceder o no va a suceder, pero yo siento que estoy dando lo mejor de mí, ¿no? Yo siento que si había miedos que me bloquearan, los he dejado ir. Que si estaba desconectada de mi cuerpo por miedo a tal o por el sufrimiento que ha acarreado tal cual, lo he dejado ir. Y estoy como abierta a la vida, ¿no? Si llaman a mi puerta y me traen un paquete, un regalo, yo tengo que abrir la puerta y tengo que poner las manos. Si no hago eso, el regalo no lo puedo recibir, ¿no? Quiero decir, un regalo, pues nos imaginemos un regalo del universo, que es tener un hijo, el mayor, pues que nos pille así. Esa sensación, ¿no? Que nos pille habiendo abierto la puerta de nuestra vida y con las manos para recibirlo, ¿no? Yo creo que de eso se trata. ¿Vale? Entonces, la hipnosis lo que nos ofrece, a través de un estado de relajación profunda muy agradable, es poder conectar nuestra mente consciente y subconsciente, observar qué patrones hay ahí, ¿vale? Que a lo mejor puede ser desde ayer que tuve una experiencia tal o con un aborto o alguien me dijo no sé cuánto se sufrió tal o cual, hasta el día de mi concepción, no se sabe, ¿vale? O incluso alguna experiencia de mi linaje, porque las mujeres estamos conectadas de matriz a matriz, ¿no? El óvulo del que yo vengo estaba en la matriz de mi abuela, no quiero decir cuando estaba gestando a mi madre, entonces estamos conectadas en esa información, ¿no? Entonces hay un punto en el que, por suerte, igual que eso es así, tenemos la posibilidad y los recursos para poder sanarlo, ¿vale? Para poder trascender eso, ¿vale? Entonces con hipnosis se puede hacer esto, ¿vale? Hay una... en este programa de seis semanas, cada semana se hace una hipnosis diferente con un trabajo, hay una hipnosis celular, hay un trabajo de liberar cadenas, ¿no? Como creencias, hay un trabajo de trabajar con la paciencia, hay un trabajo de conectar con el cuerpo, con el... hay un trabajo de esa conciencia de qué necesita mi cuerpo para que yo me pueda abrir a la vida, a recibir vida, ¿vale? Porque muchas veces hacemos muchas cosas, ¿no? Y a veces es más como parar, conectar, lo que cada cuerpo necesite, ¿no? Bueno, pues cada día del programa se centra en algo en concreto, ¿vale? Y luego el trabajo de la voz, de la respiración y de la voz, que si os parece bien, estoy mirando por allí porque aquí veo a las mujeres que estáis aquí, si os parece bien, hacemos un poquito de práctica ahora, ¿vale? Y va a ser una práctica que también quienes estáis en directo de Instagram podéis hacer, está dirigida a conectar con nuestra matriz, quiero decir, independiente de que queramos ser mamás o no, va a ser una práctica bonita, en este caso es una práctica cortita, pero bueno, para que tengáis una idea o una pequeña introducción, ¿vale? Y también lo sintáis vosotras, ¿vale? Y luego cortaré por aquí y por aquí, me quedo con vosotras, si tenéis alguna pregunta o algo así, pues podéis hacer, ¿vale? O algún compartir o así, ¿vale? Para la práctica me gustaría que busquéis, vamos a hacer una pequeña meditación con respiración y voz sentadas, ¿vale? Entonces buscar una posición en la que podáis estar cómodas, ¿vale? No es como que tengamos que estar así como rígidas, rectas, cómodas, pero visualizando bien tu columna vertebral como un eje vertical entre la tierra y el cielo. Y que no tanto que estemos como así, dobladas hacia delante, sino rectas con un espacio, los hombros atrás y espacio en el vientre y en el pecho. Puedes llevar una mano a tu pecho y otra a tu vientre o las dos a tu vientre. Y así vas a cerrar los ojos. Vas a traer la conciencia a tu cuerpo con tu respiración. Mientras lo haces, puedes hacer un recorrido por tu cuerpo, de tus pies a tu cabeza, sentiendo como te haces más consciente de tu cuerpo, y gracias a hacerte más consciente de tu cuerpo, te vas a hacer más presente en este momento, en esta práctica. En esta práctica que vamos a intencionar para conectar y habitar más, aunque sea un poquito más, nuestra matriz. Ese órgano, ese templo de nuestra feminidad, que es nuestra matriz. Si nunca lo habías visualizado, sentido desde ahí, escúchate simplemente cómo recibes y cómo recibe tu cuerpo, desde tus sensaciones, mis palabras. Y sigues haciendo ese recorrido por tu cuerpo mientras respiras, inhalas y exhalas. Te voy a sugerir ahora que tu respiración, tu inhalación y tu exhalación la puedas empezar a hacer a través de tu boca, relajando todos los músculos de tu rostro, relajando tu cuello y tu garganta. Y puedas ir empezando a escuchar tu respiración, como una ola, como una ola, como una ola que viene y va. Y vas dejando que esa ola suceda a través de ti y entre en ti, con tu respiración. Y te acompañe en ese encuentro con tu matriz. Así que quiero que te permitas entrar en ti, a través de esa ola. Cada vez un poquito más profundo y exhalas. Y al exhalar vas dejando ir la tensión y todo aquello que te hubiera alejado. De tu matriz, de tu conexión con tu matriz hasta este momento presente. Vas a hacerlo al ritmo que tú puedas sostener en este momento. Así que inhalas. Hacia abajo y bajas y exhalas y elevas y dejas ir. Lejos de ti. Y cuanto más inhalas profundo, más sintiendo, más sientes que profundamente, más te relajas. Y más entras. Y al exhalar, dejas ir y más y más te liberas. Más y más te liberas. Relajas los músculos de tu rostro, recuerda tu mandíbula y dejas que la inhalación y la exhalación vayan sucediendo por tu boca. Quiero que visualices tu matriz, sostenida por un hermoso cuenco dorado. Que es radiante, que es vibrante. Visualiza este cuenco en la base de tu vientre. Lo más profundo de tu vientre. Y sigues inhalando y exhalando profundo. Visualiza este cuenco conteniendo, sosteniendo tus aguas. Y conteniendo tu matriz, que descansa más y más profundo. Y tú vas a su encuentro. Siente como incluso tu respiración empieza a acariciarla. Siente como tu vientre se expande. Y en este encuentro, respirando, siente como ese suave masaje de tu respiración. Te ayuda a estar más presente en tu matriz. Y permites que se relaje junto a ti. Y descanse sobre ese cuenco que la contiene. Y durante unos segundos, respirando, te vas a permitir sencillamente estar a la escucha. De lo que sientes, de lo que sientes, de lo que percibes, de lo que quiera comunicarte tu matriz. Pueden ser sensaciones, pueden ser imágenes, pueden ser palabras. Simplemente respirando, simplemente respirando, simplemente respirando, sin juzgar. Simplemente abriéndote a escuchar. Y respirando, 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 sin juzgar. Con presencia, respirando. Y respirando. Gracias. Sea lo que sea, lo abrazas, lo acoges y das las gracias. Si necesitas más tiempo, puedes comprometerte, fundarte tiempos para esto, para bajar, para conectar, para estar presente. Y antes de terminar esta pequeña práctica y volver a tu estado de conciencia habitual, puedes tomarte unos momentos también para tú transmitirte, transmitirle, decirle algo a tu matriz. Es un momento para ti contigo. Aprovechalo, hazte este regalo. Sonríela. Visualiza cómo te sonríe también a ti. Te agradece el encuentro. Y vas inhalando profundo. Puedes aprovechar para mantener una parte más importante de tu conciencia habitando esta parte de tu cuerpo, habitando tu matriz, habitando tu vientre, más enraizada, más conectada con tu cuerpo. Y vas expandiendo también tu conciencia, por todo tu cuerpo. Inhalando más profundo también, así abriéndote al exterior, en contacto con el exterior. Y antes de abrir tus ojos a tu manera, eso es, ya veo que vais acariciándoos, abrazándoos, puedes moverte suavemente, estirarte. Siente siempre, cada vez que te dediques un ratito a estar conectada contigo, esa gratitud a ti misma también por regalarte este momento. Y así vas abriendo tus ojos. Bueno, pues esta era una pequeñita práctica que quería que compartiéramos para que podáis haceros un poco a la idea. Porque a veces esto de relajar la matriz, habitarla, nos parece un poco marciano. Porque no estamos muy acostumbrados a relacionarnos en estos términos o así. Pero bueno, en la práctica cuando nos damos el espacio es mucho más sencilla de lo que parece y mucho más a la mano de todos y de todas. No es tanto que tengamos que ser especiales, meditadoras, espirituales o no sé cómo deciros, para poder conectar con nosotras y con esa parte de nuestro cuerpo que está ahí deseando. Y que muchas veces en el proceso de buscar un hijo, que es lo que os estoy hablando, a veces conectamos más desde la exigencia o desde la escucha de ¡ay, estoy volando! Todo así, ¿no? Conectar siempre y estar en un estar amoroso con nosotras, ¿no? Y desde ese lugar, pues se avanza en ese camino de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, empezamos el 3 de junio, que es ya la semana que viene. Son seis sesiones hasta el 8 de julio, por la tarde en hora española de 7 a 9. Y bueno, por aquí corto ya, si cualquier cosita me escribís, si estáis interesadas o conocéis a alguna mujer que puede estar interesada en abrirse a la fertilidad, a la concepción, a ser mamá desde este camino de conciencia. Hablo de mujer porque este programa está diseñado para mujeres, ¿vale? Hay otro que es para parejas, ¿vale? En el que, bueno, pues se incluye esta conexión, este trabajo en la pareja, pero este está en concreto diseñado para mujeres. Y bueno, cualquier cosita estamos en contacto. Muchas gracias por haber estado aquí. Esperadme por aquí, chicas. Que estoy un momento...